las seis mujeres y cinco hombres provenientes de santiago cuyas edades van desde los 40 hasta los 61 años llegaron hasta la región de la araucanía el pasado sábado con la intención de ascender solo hasta los faldeos del volcán sin embargo al llegar al lugar decidieron continuar hasta el cráter navidad momento tras el cual se perdieron con el mal tiempo encima y sin el equipo pertinente como carpas o gps los montañistas decidieron construir un iglú que ocuparon como refugio para resistir a los 16 grados bajo cero que registra la zona tras enviar un mensaje durante este domingo informando sobre su situación los montañistas fueron encontrados luego de que se desplegara equipo de búsqueda de la conaf el gope rescate andino siendo divisado finalmente por un helicóptero de carabineros cuatro de los rescatados presentan hipotermia por lo que fueron trasladados hasta el hospital regional de temuco uno de ellos era patricia raquel jadges de 50 años que no logró recuperarse y posteriormente falleció